Y las autoridades procesaron otra escena violenta en el kilómetro 19 de la carretera de Oro en la jurisdicción de Ciudad Delgado. El cadáver encontrado no pudo ser identificado, pero tenía entre 20 y 26 años y presentaba lesiones de arma de fuego. Sí, tiene impacto de bala. Estaban esperando medicina legal para que venga y haga lo que es el análisis. Según las autoridades, la víctima fue asesinada en otra zona y abandonada en ese sector.